Con la finalidad de garantizar a los transeúntes el paso peatonal, este miércoles el municipio de Oaxaca de Juárez dio inicio con los trabajos preliminares para la construcción de cuatro reductores de velocidad en la calzada de la República, por lo que la circulación vial se verá afectada en esta zona durante dos meses. En entrevista, el director de Construcción y Supervisión Municipal, Javier Eli Caballero Vázquez, dio a conocer que las calles en las que se construirán estos cruces peatonales son Alianza, Hidalgo, Licenciado Verdad y Constitución. Minimizar la velocidad vehicular para permitir el paso peatonal de las personas. Traemos una propuesta de cuatro cruces peatonales, obviamente muy coordinados con el convive de Jalatlaco. Ahorita estamos en unos trabajos preliminares, únicamente para empezar a despalmar la zona y previamente ya con acuerdo del convive de Jalatlaco daremos inicio formal, consejo la siguiente semana, previo al despalme que estamos haciendo en un trabajo preliminar. La ubicación sería de aquí de Licenciado Verdad hacia Antequera, sobre Calzada de la República. La otra propuesta que traemos es de calle Alianza, sobre Calzada de la República, la otra de la calle de Hidalgo, donde está un restaurante, también el cruce, y la otra que también fue una propuesta que traemos del convive de Jalatlaco en la calle de Constitución, donde converge Constitución, martes de Tacubaya a Calzada de la República. Caballero Vázquez aseveró que este proyecto también incluye iluminación peatonal y semaforización en la zona, por lo que exhortó a los conductores a tomar vías alternas, esto dijo, a fin de evitar caos vial. En colocación de piedra bola, piedra pórfido, iluminación peatonal y traemos la propuesta de semáforos, salvo la validación que nos pueda hacer vialidad municipal. Pero el mismo tipo de obra que se requiere, el mismo trabajo que se requiere, pues afecta lo que se refiere a la vialidad, por eso de una manera muy coordinada lo tratamos con la gente de vialidad municipal, el personal, para que nos apoye en ese sentido. Ahora bien, le reitero, estamos en una propuesta también ya con el convive de Jalatlaco para digamos, empezar de una manera formal el tema, salvo los preliminares que estamos haciendo ahorita. Por su parte, el policía vial municipal Orlando Barragán Cruz dio a conocer las rutas alternas que podrán tomar los automovilistas y motociclistas. Hay tres cortes de circulación, uno licenciado Verdad y Pino Suárez, el otro Pino Suárez y Calzada de la República, el otro lo tenemos en la calle de Perú y 5 de Mayo, entonces la ciudadanía tendría que darle la vuelta, ya sea por Avenida Juárez, si va al centro o el bulevar o calle 5 de Mayo para bajar hasta cortidurías, son las opciones que tenemos nada más. Cinco señores, si agarra Calzada de la República, solamente un carril, ese está libre hacia arriba, para llegar a Nezahualcoyo, ese está libre, nada más. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.